Rivadavia que muchos lo asocian directamente con qué cosa Rivadavia? Con Rivadavia la canta al país. No, exactamente, exactamente. ¿Pues le embosqué? Sí. Ah. Sí. Y por eso y por otras razones y también por el aniversario de Rivadavia es que le pedimos y gentilmente él ha aceptado la invitación al concejal Francisco Novello para charlar un ratito de este aniversario y de qué es lo que ocurrió. Porque nosotros, si a usted la memoria lo acompaña, hablamos alguna vez en relación al festival, al lindo festival Rivadavia canta al país, pero hablamos de la parte menos linda que tenía que ver con algunos numeritos que no coincidían, con algunas entradas que parecía que habían sido otorgadas de manera graciosa y graciable y es por eso que vamos a hablar ahora mismo con Francisco Novello, concejal del departamento Rivadavia. ¿Cómo le va Francisco? Buen día. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Bueno, igualmente. Estamos con Carolina y con el doctor Emilio Verazosa, además de Natalia y Gustavo y todo el equipo de muchas gracias. Atentos para charlar un ratito. A propósito de este, ¿qué aniversario es del departamento Francisco? Bueno, por supuesto, un saludo grande a todos, también los que... Muchas gracias, muchas gracias. Hoy es el aniversario 138 del departamento de Rivadavia. Está grande. Rivadavia nació un 18 de abril de 1884. La verdad que un departamento con mucha historia, estaba pensando hace ratito, cuando decías esto, ¿qué piensa uno cuando dice Rivadavia? Sí, bueno, es muy distinto a uno que tiene la localía acá, que ha nacido y... Claro. La verdad que llevo 43 años en esta tierra, pero sí, vitivinícola, petrolera, y esfuerzo y laburo, son mis palabras, digo, en lo que pienso en este momento. Bien. Rivadavia que, bueno, es un departamento importante en cuanto a dimensiones y en cuanto a actividad, como bien lo señala Francisco Novello, y aparte del petróleo, que son esas cosas de las que en Mendoza prácticamente no se habla, vio que no se habla. Vizcacheras está en Rivadavia, ¿sí es así? ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Claro, bueno, una zona... Exactamente. Nosotros tenemos, bueno, fijate vos lo que es la ley de petróleo de Mendoza del año 96, perdón, de coparticipación del año 96 de Mendoza, castiga a Rivadavia por ser el primer productor de petróleo. Entonces, como Rivadavia recibía regalías petrolíferas de ese momento, la ley de coparticipación le otorga a nuestro departamento algunos coeficientes negativos que hace que se lo castigue en términos de coparticipación. Hoy, hoy, veintipico de años luego de la sanción de esa ley, Rivadavia es uno de los últimos productores, si nosotros hemos perdido la primera producción porque se han ido sumando otros departamentos como, bueno, Luján, Tupungato, Malargue, que ahora son más productores que Rivadavia, pero como la ley es de aquellos años, Rivadavia sigue siendo castigada en términos de coparticipación. Como si siguiera extrayendo la misma cantidad y volumen que antes. Exactamente, como si fuera extrayendo la misma cantidad de petróleo. Hoy la actividad petrolero ocupa un 24% aproximadamente, aproximadamente, número más, número menos, la actividad petrolero ocupa un 24 o un 18% del PBG total de Rivadavia, ¿sí? Ah, pero sigue siendo absolutamente vital. Importante. Sí, sí, importante, por supuesto. Sigue disminuyendo, sí, viene disminuyendo año a año. Va disminuyendo porque recordemos que es un recurso natural no renovable. Entonces, a medida que lo que trae se va terminando, lo que pasa es que las políticas locales de Rivadavia no han sido capaces de impulsar una diversificación en nuestra matriz productiva. Y bueno, nosotros somos o vitivinícolas o petroleros, ¿sí? Y, fíjate, estaba revisando ahora algunos datos. Por ejemplo, Rivadavia en los últimos 16 años ha crecido o ha decrecido uno de los pocos departamentos de la provincia que ha caído en su actividad un 1.5% de actividad, ¿sí? Fíjate que loco, ¿no? Es uno de los departamentos que... De los pocos departamentos que ha decrecido en los últimos 16 años. Desde el año 2003 hasta el año 2019. Pero bueno, aún así... Bueno, no es muy halagüeño. No es un dato, debe tener que ver... A ver, cuestiones de carácter naturales no ha habido que lo justifiquen. No hay algún acontecimiento de carácter natural. Es obra del mal desempeño, seguramente, de la gestión municipal. Por eso te decía justamente, ¿sí? Es un dato de la política local, ¿sí? La política local no ha sabido justamente tomar los beneficios del crecimiento que ha tenido el país en esa época y que tuvo la provincia. La provincia misma creció un 43%, ¿sí? Y Rivadavia cayó un 1.5%. Entonces, la verdad que, bueno, la política local no ha sido capaz de impulsar justamente ese crecimiento o tomar los beneficios de ese crecimiento nacional o provincial para con su territorio, ¿sí? Hay otras agroindustrias también en el departamento. Hay agroindustrias, por supuesto. La principal actividad productiva, productiva, ¿sí? Porque la petrolífera solamente es extractiva. Extractiva, claro. Es extractiva, pero la principal actividad productiva es justamente la agroindustria de la mano fuertemente de la vitivinicultura, ¿sí? Nosotros somos uno de los principales productores vitivinícolas del país. Son cifras muy importantes las que... ¿Y usted con ese apellido no ha detectado producción de aceite de oliva? Hay producción de aceite de oliva, pero la producción de aceite de oliva en la provincia en general ha venido decayendo. Tenemos, por supuesto, tenemos aceiteras acá en Rivadavia en el departamento, pero bueno, en términos de producción de volumen agregado, son más importantes los vitivinícolas. Le contamos a la gente, perdóname, que Novello se le dice a la extracción del primer aceite de oliva de la cosecha, y bueno, Novello debe tener alguna plantita ahí en el fondo. Tenemos, tenemos algunas plantas y, de hecho, el aceite de oliva que consumimos son con plantas de nuestra producción propia. Es la primera extracción, ¿así se le llama? La primera extracción. La fiesta del Novello es como la fiesta de la vendimia, que es la fiesta del primer aceite que se prensa en frío. Que es el más costoso de todo. El más costoso, el más sabroso, el más denso. Claro, el más fuerte. Bueno, estamos conversando con el concejal Francisco Novello de Rivadavia. Estamos hablando un poco de este 138 aniversario y de la actualidad de Rivadavia, que nos, bueno, sorprendemos con algunos datos que no son para nada lagueños. Claro, yo quisiera preguntarle justo en ese sentido qué datos, por ahí más, de impacto positivo nos puede mencionar, porque realmente no son tan alentadores de los que venimos hablando. Sí, no, lamentablemente no, eso en términos económicos. Pero bueno, Rivadavia es una ciudad con mucha historia, un departamento con mucha historia. Mucho arte, muchos cantores, mucha cultura de Rivadavia. Claro, claro. Recordemos que, por ejemplo, el inventor del rayo láser, el físico Gaviola, vivió acá en Rivadavia, en nuestro departamento, en la ciudad de la reducción. Un físico internacional de la talla de Albert Einstein, por ejemplo, con quien tenía mucho contacto. Nosotros, bueno, Rivadavia, por la zona donde está ubicada, ha sido y ha producido importantes beneficios, digamos, para toda la provincia de Mendoza, con sus industrias y demás, que bueno, si bien a lo largo del tiempo, lamentablemente, yo le echo la culpa a las políticas locales, justamente las políticas solamente de Rivadavia se han ido cayendo, pero en los años 50 era uno de los polos económicos más importantes que tenía la provincia de Mendoza, ¿sí? Hay cifras muy alentadoras en este sentido. También tenemos a algún director de cine, ¿sí? Que triunfó en Hollywood, por ejemplo, el señor Hugo Fregoneste, que ha fallecido y que trabajó en los principales estudios de Hollywood de esa época, ¿sí? En los que uno, yo por lo menos conozco solamente por ver una película y ver el sello, como la Warner Bros., la Metro Golden Major y demás, ¿sí? También tenemos algún deportista olímpico, ¿sí? Un corredor, un corredor olímpico, como era el señor Ernesto Contreras, quien se llamaba el cóndor de América, le decían, ¿sí? Que falleció hace poco, lamentablemente falleció hace poco. Y en deporte andan bien en básquet también. Sí, sí, actualmente sí, por supuesto. Hoy, ese, bueno, es un club que ha andado bien en las ligas mendocinas, sí, sí. Bien, Francisco, y a ver, nos enteramos también que, a pesar de todo lo bueno, y tal vez no ser el cumpleaños es el día más feliz para hablar, pero supimos que usted, bueno, trabajó el tema del festival de Bavia Canta al País, con eso empezábamos la nota, y que alguna vez lo entrevistamos a propósito de que usted había detectado algunas irregularidades y las había denunciado en el último, en la última presentación de este festival. Sí, sí, sí. Así fue. ¿Cómo continúa eso? Lamentablemente, lamentablemente, como les comentaba, la política local no solo no ha sabido qué hacer con la economía, sino uno de los eventos culturales, o el evento cultural más importante que tenemos en Rivadavia, también ha metido por allí algunas de sus malos hábitos, ¿sí? Y es con esto que cuando yo llegué como concejal del departamento, el Ejecutivo tiene la obligación de enviarnos al Consejo Deliberante una rendición de cuentas, esto es, blanquear cuál es la plata que ingresó y cuál es la plata que se utilizó para hacer el festival. Dentro de esas remisiones de cuentas, la verdad que se observaron muchísimos procedimientos administrativos que estaban mal hechos, ¿sí? Procedimientos administrativos incorrectos, que fueron denunciados al Tribunal de Cuentas, acompañados, por supuesto, por toda la oposición del departamento, y bueno, el Tribunal de Cuentas falló, falló hace un mes aproximadamente, y muchos de esos puntos que nosotros habíamos denunciado, fueron vistos por el Tribunal de Cuentas y ha sancionado a los funcionarios intervinientes. Esto es aplicarles alguna multa. Lo que digo siempre yo, la gestión de Rivadavia se jactan por ser transparente, o por ser una gestión transparente, y la verdad que esta transparencia queda solamente en las palabras cuando andás en algún expediente como este que yo estoy citando. Claro, y de hecho, desde el Consejo tuvieron que hacer alguna acción de carácter judicial para obtener estos datos, ¿no? En este caso no, en este caso no, porque ellos tienen la obligación de presentar una rendición de cuentas a este Consejo Deliberante. Hay una ordenanza sancionada a este respecto, y bueno, ellos nos mandan la rendición de cuentas. Ah, entonces eso sí lo mandaron sin que hubiese ninguna acción judicial. Exactamente. Lo llamativo es que el resto de los concejales, por supuesto del oficialismo, y que yo esto lo denuncio públicamente mucho, porque la verdad que nuestro Consejo Deliberante parece una escribanía, solamente ingresan los expedientes, se tientan en un sillón los concejales, le levantan la mano y sale aprobado, y esto fue lo que hicieron justamente con esta rendición, que no había ojos para verla, porque estaba muy mal hecha, y salió aprobada por el Consejo Deliberante porque nos ganan siempre 6 a 4, ¿sí? 6 a 4, y salió justamente aprobada. A eso, ¿cómo se compone el cuerpo del Consejo Deliberante? Y el Consejo Deliberante está compuesto por 6 concejales del radicalismo, que es oficialismo hoy en nuestro departamento, como hace 25 años, y se compone por 3 concejales más de la oposición, que seríamos justicialistas, y un concejal más de la oposición, que sería del Partido Intransigente. ¿Sí? Son 6 a 4. Lo que te comentaba justamente, Ariel, es que esta rendición le ha otorgado la prestación de un servicio a una empresa que se llama la Criolla SAS, sin tener la debida licitación, ¿sí? Ellos contratan a una empresa sin licitar. Esto, digo, es de jardín de infantes. Todos sabemos que cualquier empresa que tiene que contratar el Estado, tiene que haber un proceso de selección. Este proceso de selección puede llegar a ser una licitación pública, una licitación privada, un concurso de precios, lo que sea, ¿sí? En este caso no había ningún concurso, ninguna de estos motivos para seleccionar una empresa, ¿sí? Por eso lo denunciamos. Y justamente el Tribunal de Cuentas lo encontró, y han contratado una empresa para la venta de entradas, ¿sí? Esta empresa era la que hacía la venta online de entradas, la Criolla SAS. Sí. Y bueno, esa empresa justamente fue contratada sin licitación. Y luego encontramos que el Estado, el municipio, le pagó un millón y medio de pesos, para ser exactos, el payo del tribunal dice un millón 556 mil 757 pesos, y se lo pagó y no recibió una factura como debe hacerse en cualquier transacción con fondos públicos, ¿sí? Es decir, esta gestión transparente que se jacta de ser transparente y que no se le está el transparente de la boca, ¿viste? Pensá que no lo vas a ver, de tan transparente que son. Claro. Contratan una empresa sin licitación y le pagan un millón y medio de pesos, un millón y medio de pesos sin una factura. Así que... Pero, perdón, el millón y medio de pesos, ¿esto es para qué? ¿Para administrar la venta online? Exactamente, que corresponde al 5% del total de entradas vendidas, ¿sí? Ah, pero qué lindo, qué lindo negocio. Imaginate, sabiendo que la empresa no pagó ningún impuesto porque no hizo factura, no pagó IVA, no pagó ingresos brutos, no pagó nada, y bueno, el Estado municipal, el Estado de Rivadavia, ha estado detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo lamentable, digamos que son los dos hechos más... Sí, elocuentes de la mala administración. Y que justamente por eso lo sanciona al Secretario de Gobierno, al Secretario de Hacienda y al Contador Municipal, el Tribunal de Cuentas. Bien. Luego, hay un montón de irregularidades, ¿viste? Como el no cumplimiento de contratos, de plazos. Esto de la venta, que a mí me llama la atención, porque el Tribunal de Cuentas le permite, y lo dice el fallo del Tribunal, sacar 19.000 entradas, 19.432 entradas, a personas que justamente trabajaban en esta empresa, sin ningún costo, y bueno, el Tribunal de Cuentas se quedó con la explicación que les dio, que les dieron los funcionarios, de que esas entradas las usaban para regalo, para los discapacitados, para los plomos, y para los mozos, por ejemplo. ¿Y qué cantidad de entradas son? Recuérdenos. 19.432. Ah, qué manera, a ver, plomo y mozos. Exactamente. La mitad de los invitados son gente que tendría que pagar las entradas. Claro, exactamente. Esas entradas, para recordarle a la audiencia, fueron retiradas por cinco personas, que trabajaban en esta empresa, y nunca nos dijeron, o nos mostraron algún protocolo, o procedimiento, para que estas personas retiraran las entradas, y que nos demostraran que se las habían dado justamente a los discapacitados, a los plomos, a los funcionarios que habían ido gratuitos. Nunca lo demostraron, pero bueno, el Tribunal de Cuentas en este caso dice que hay un incumplimiento, hay deficiencias en el control, deficiencias en el control, pero bueno, no lo sanciona, por ese punto no lo sanciona al municipio. Bien, bueno. Bueno, son las determinaciones que toma... Río, a ver, no solo le canta a los que hacen negocio a costillas de todo el resto de los rivadaviense. La verdad que es lamentable que tomen esta determinación, pero bueno, parece que han sido después de tantos años que tienen, digamos, que hacen estas rendiciones, porque si las rendiciones anteriores son así como estas, viste, la verdad que es tremendo. Te mandan rendiciones sin facturas, sin licitaciones, y los concejales, como son oficialistas, solamente se sientan en la banca y levantan la mano, parece una escribanía nuestro consejo, eso es lamentable. Bien, bueno, estamos hablando con Francisco Novello, concejal de Rivadavia. Y a propósito de la oposición, que son ustedes, ¿tienen algún proyecto superador? ¿Cómo es la actividad que tienen ustedes dentro del consejo? Mira, nosotros, desde la oposición, y muchos proyectos por allí, no sé si impulsados, pero sí trabajados en forma conjunta, en algunos casos, por ejemplo, con Gabriela Lizana, que fue candidata a intendente, viste, cuando yo fui candidato a concejal, con Gabriela y otros actores importantes de la oposición, no solamente los concejales, hemos impulsado una serie de proyectos justamente para, por ejemplo, diversificar la matriz productiva del departamento, y esto es crear, con el producido de las regalías petrolíferas, un fondo de fondos prestables para el sistema productivo de Rivadavia, y para aquellos emprendedores que quieran iniciar actividades nuevas, actividades que hay que debatir, es lo que yo quería cuando presentamos esto, que veamos hacia dónde tenemos que orientar la matriz productiva del departamento, esto es el sector TIC, el sector energético, el sector audiovisual, la economía naranja, pero bueno, proyectos como ese, por ejemplo, fueron mandados archivos por el oficialismo, que se han negado rotundamente a tratarlos en el seno del Consejo, y por más que lo hemos presentado, como tienen esta mayoría absoluta, directamente no lo tratan y los han mandado archivos, también presentamos proyectos, por ejemplo, que si bien en el ámbito nacional y provincial no son novedosos, si lo son en nuestro departamento, por ejemplo, la aplicación de un presupuesto participativo, un presupuesto participativo... Como en Maipú. Claro, exactamente, para que la mayoría de los vecinos de Rivadavia puedan decirle al intendente en qué gastar los fondos, bueno, también fue desechado este proyecto y enviado completamente a archivos, y así nosotros hemos presentado aproximadamente unos 60, 50, 60 proyectos en esta índole, para la economía social, para favorecer la venta de productos locales, para crear, por ejemplo, plataformas web para mostrar la producción local de Rivadavia, y bueno, y todos los proyectos han sido enviados a archivos, solamente algunos pocos han visto la luz, pero bueno, aquellos tan rotundamente que fortalecen el sector productivo, o sea, aquellos que están orientados a fortalecer el sector productivo, fueron enviados a archivos y lo preocupante es que ni siquiera lo ponen arriba de la mesa para debatirlo, pero bueno, todo esto va a consistir justamente en una plataforma de gobierno, en una plataforma electoral en algún momento de elecciones, para el candidato que sea o para quien sea. Bien, bueno, hablamos con Francisco Novello, concejal de la oposición en este caso, del Frente de Todos, en el 138 aniversario del Departamento de Rivadavia. Muchas gracias a Francisco. Muchas gracias a ustedes, Ariel, un saludo grande a vos y a todo el equipo. Muchas gracias, hasta la próxima.